La vida es un sendero de cosas buenas y de cosas malas Viajamos por el camino de la pena y la alegría Pero siempre caminamos con la sonrisa de la mano Porque pase lo que pase, ahí estamos Somos luchadores, gente humilde de barrio La voz está en la calle, sentimos el calor humano Vivimos en nuestro aire, no nos metemos con nadie La palabra familia en nuestros corazones arde Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y se va dejando atrás Los errores, los rencores, los dolores, la maldad Los remordimientos, arrepentimientos, la ansiedad Tengo una mujer insustituible, un corazón muy grande, un alma invencible Tengo más de cinco amigos increíbles, su amor y el de mi familia son mi combustible Enamorado de la tierra mía, de la diosa del arte y la morería Injustamente castigada siempre, Andalucía llora cantando por alegría Somos luchadores, gente humilde de barrio La voz está en la calle, sentimos el calor humano Vivimos en nuestro aire, no nos metemos con nadie La palabra familia en nuestros corazones arde Yo he ayudado a mucha gente, me han utilizado suciamente Algunos triunfaron de repente Y ahora ni responden al teléfono serpiente Pero créeme, tonto lava Todo plazo cumple y la deuda se paga Porque todo lo que sube baja Desagradecido, no me lo esperaba La calle, te enseña diferencial Al que te ayuda sin interés Y al que después te lo va a cobrar Abre bien los ojos, no te dejes engañar Que el mejor maestro, que se llama y humildad Somos luchadores, gente humilde de barrio La voz está en la calle, sentimos el calor humano Vivimos en nuestro aire, no nos metemos con nadie La palabra familia en nuestros corazones arde David Marley en el beat Barroso Y Hase Esto es pa' la familia ¡Suscríbete! 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 Gracias.